Esloras, vas a ver barcos Bueno como siempre desde acá desde Masinaudor vamos a presentar las diferentes variantes y toda la evolución de Robinson Mantra en sus distintos modelos y posibilidades de motorización En este caso en particular hicimos junto al astillero y algún técnico naval una repotenciación teniendo en cuenta que tanto el 115 como el 90 son el mismo motor después vamos a explicar a nivel técnico de qué se trata esto y haciendo esta repotenciación le mostramos a los clientes para que tengan una gama de posibilidades aquellos que tal vez tengan un 70 y en vez de emigrar hacia un 90 puedan ir a un 115 que tanto en las marcas que trabajamos y que comercializamos tienen un upgrade interesante para aportar Bueno en cuanto a la parte técnica, la parte de la navegación tenemos que tener en cuenta que la embarcación, su casco no es un casco distinto al que normalmente conocíamos si tenemos la diferencia que es su último tramo de quilla, segundo estamos viendo en las imágenes uno tiene un tramo de pro a popa en toda la línea de crujía, fondo en B mientras que la otra tiene dos tercios, que son los dos tercios de la parte delantera de la embarcación esto hace que la embarcación cuando pasamos las 4500 vueltas tenga un comportamiento que solamente este último tercio que hablamos haga contacto con el agua y se destabiliza un poco en velocidad nada para ponerse nervioso, nada para que sea grave pero no permite utilizar el motor a su máxima expresión por este motivo conjuntamente con la gente de Robinson añadimos este último tercio de quilla para que en altas velocidades esta pueda estabilizar y comportarse de manera impecable, firme sobre su línea de crujía en este caso la línea 2024 presenta una línea de crujía un poquito más profundizada para poder insertar un tanque de acero inoxidable de 50 litros en popa que al mismo tiempo está estabilizado para que esto no genere cuando hay motores más pesados que haya mucho peso en la popa y agregamos una mesa un poco más ancha que tapa ese tanque también encontramos un posacaña de banda para tres cañas que entran perfecto tenemos una gaveta incorporada, esta vez 100% fibra y tenemos también un poquito de cambio de gráficas, cambio de colores presentación distinta de los parabrisas, pueden ser negros los fondos también pueden venir pintados en nuevos y distintas formas fondo completo, parcial y bueno, y su nueva línea de color que está muy impuesta ahora que es el all black o all gray, que es toda negra o toda gris bueno, en cuanto a los asientos siempre nosotros ofrecemos, dependiendo del tipo de uso de cada cliente que puede ponerlo un par de butacas, un par de back to back o hacer una mezcla entre una butaca para el conductor y un back to back para el acompañante ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo En este caso, bueno, estamos viendo la Robin Solmanta con el 115 4 tiempos Yamaha un motor de 1.8 litros que tiene cuatro cilindros en línea muy potente, hélice A0 de hecho, nos pasa que para ahí se nos envuelta un poco porque estamos hablando de un paso 17, por ahí requeriríamos un paso más para que no se enrole tanto pero bueno, cuando vamos armando los equipos también vamos descubriendo estas posibilidades de armarlas de distintas maneras depende del requerimiento cuando uno viene a comprar Amazon Auto nosotros al cliente le damos rienda suelta siempre con nuestra asesoría desde nuestro shop náutico para que el cliente pueda equiparla más que nada con lo que va a utilizar un eco sonda hoy por hoy es una herramienta muy útil sobre todo acá en el Paraná el techito, el bimini, eso cuando tenemos familia y demás está bueno hoy el sol pega más fuerte todo el sistema de relojería, bomba de chique, llave de corte hay tantas opciones como pelos en la cabeza para poder equipar una embarcación pero en Amazon Auto estamos preparados para darle al cliente todo lo que busca para darle un punto de cierre a esta nota lo que yo destacaría y voy a seguir destacando siempre esta embarcación primero es la navegación, el espacio obtenido pero sobre todo, estamos hablando de un producto 100% fibra pero al hacer solamente un modelo tiene una especialización tiene un nivel de terminación y de detalle que se logra en la industria nada más que haciendo foco cada uno de los integrantes del astillero en cada pieza y por eso podemos ver el resultado tan espectacular y de terminación tan delicado e insuperable y que también lo logra a través del tiempo o sea, no es una lancha que está bien pulida, es una lancha que está bien construida bien terminada, que navega bien y que sobre todo nos da mucha posibilidad de reventa con una opción infinita y muy amplia de motores ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Después de escuchar todos los conceptos de Carlos Massina acerca de este Robinson Mantra 530 pasamos a las conclusiones finales y comenzamos como es habitual, enumerando sus principales características Esta embarcación tiene una eslora de 5 metros con 30 y una manga de 2 metros con 3 centímetros El puntal es de 92 centímetros con un calado de 30 centímetros El peso sin motor es de 430 kilogramos con un rango de potencia que va desde los 40 a los 115 HP un tanque de combustible de 50 litros y una habilitación para 6 pasajeros La versión con un fondo en B moderada que se va extinguiendo hacia la popa es muy estable, seguro y de escasos rolidos lo que permite el uso de la embarcación para salida de pesca, carga de materiales, transporte de mercancías y personas ideal para jornadas y usos laborales Tiene un interior muy espacioso y confortable y que permite diferentes configuraciones como la que estamos observando con dos butacas back to back para el timonel y acompañante o la versión con dos butacas giratorias La proa es alta, segura y seca Tiene asientos para 3 personas sentadas cómodamente y también la posibilidad de poner un suplemento logrando un gran solarium para estar acostados o también como plataforma para pesca El puesto de mando le permite al timonel una cómoda posición con mandos bien ubicados un tablero sencillo e instrumental de fácil lectura El parabrisas curva envolvente ofrece una considerable protección Como se mencionó en la nota, esta renovada versión ofrece más comodidades lugares de guarda, espacios funcionales, tapizados de excelente calidad y accesorios que mejoran las condiciones de uso de esta embarcación Tal es el caso como los guardacañas de las bandas o los posacañas en popa El rango de potencia de la Robinson Mantra va desde los 40 a los 115 HP Tal es la repotenciación que comentaba Carlos Massin en la nota La unidad que probamos en esloras en las aguas del río Paraná en la zona del puente que una resistencia con corrientes tenía un Yamaha 4 tiempos de 115 HP de potencia Se trata de un motor japonés de 4 cilindros en línea 1.832 centímetros cúbicos de cilindrada 4.2 litros de desplazamiento y un peso de 176 kilogramos Tenía una hélice original de aluminio de paso 17 pulgadas Vamos a ver algunos datos obtenidos durante la navegación A 3.200 RPM navegamos en un crucero de 22 nudos Al régimen máximo de 6.300 RPM llegamos a los 43 nudos de velocidad final río abajo El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 12 litros hora Para finalizar este comentario solo resta agregar que la Robinson Mantra es una embarcación que se adapta perfectamente a todas las necesidades Pesca, uso deportivo, paseos y trabajo Es muy versátil, confortable e ideal también para zonas de bajo calado Es comercializada por Massin Outdoor desde Resistencia y hacia todo el país con el servicio y la calidad de una de las mejores multimarcas del país ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo